Hola, les traigo el funcionamiento de la motherboard Intel Pegatron DQ77MK con número de serie F4M1SZ-011319 Este kit se probará con 32 GB de memoria RAM DDR3 a 1600 MHz para mostrar su máxima capacidad para entrar a BIOS con F2 Como podemos ver se está probando con un procesador Intel Core i5-3470S a 2.9 GHz y 32 GB de memoria RAM a 1600 MHz Cualquier duda de este u otro equipo en la descripción del video podrán encontrar los datos de contacto De igual forma te invitamos a ver el canal de YouTube para que puedas seguir el funcionamiento de esta motherboard con diferentes sistemas operativos así como con algunos videojuegos Gracias